24 horas presenta en su opinión, todavía no se logra el consenso para votar este anteproyecto de ley en la asamblea legislativa este tema es importantísimo también recientemente se aprobó otras reformas importantes se recuerda usted en el marco del asesinato de elementos de la policía nacional civil hubo reformas al código procesal penal respecto a que las personas que atenten contra elementos de la policía nacional civil de la fuerza armada y también del sistema judicial van directamente al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca así es que vamos a conversar con el secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones respecto a estos temas por ahí escuché o estoy escuchando algunas opiniones respecto a este anteproyecto secretario incluso de FUSAE donde dijo que no hay nada nuevo respecto a esto y también he escuchado otra frase del partido de Alianza Republicana Nacionalista Arena diciendo que hay que corregir el rumbo del país comencemos con este tema porque también quiero preguntarle cómo va el avance o cómo va la distribución de los paquetes escolares hasta el área de bachillerato que es una de las digamos de los anuncios que hizo recientemente o de las acciones que ha ejecutado recientemente el ejecutivo bienvenido gracias por estar con nosotros muchas gracias Rome un saludo a los televidentes de Canal 12 por donde empezamos por la ley quiero preguntarle quiero preguntarle antes de todo esto preguntarle cómo se tomó usted como el secretario de comunicaciones de Gobernabilidad y Comunicaciones el anuncio hecho del Vaticano respecto a Monseñor Oscar Arnulfo Romero ah bueno ya ya bueno la verdad es que este es un hecho histórico sin precedentes no solo nosotros por supuesto el pueblo salvadoreño estará jubiloso y realmente celebrando el que Monseñor Romero sea beatificado y entiendo que posteriormente canonizado estos procesos yo la verdad que no soy conocedor de estos procesos pero si conozco lo que significa y lo que es Monseñor Romero para este pueblo y para el mundo una figura que en realidad prácticamente universal el impacto de Monseñor Romero en lo que se refiere a la paz la justicia, la vida poniendo primero como decía en una reunión Monseñor Rosa Chávez primero la vida la justicia, la paz Monseñor Romero es tal vez el mejor la mejor expresión de la promoción y la defensa de esos tres elementos fundamentales para entender lo que es el mundo lo que es la vida lo que es la relación humana lo que es el desarrollo humano y por eso nosotros la instrucción del presidente de la república es apoyar con todo que ese proceso no solo es un acto es decir, el día del acto bueno entonces va a ser claro un día pero nosotros estamos trabajando trabajando para apoyar todo el proceso de la celebración de la beatificación y si es la ¿se ha designado ya una comisión o se va a designar alguna comisión respecto a este tema? nosotros bueno el gobierno el presidente me delegó la responsabilidad de coordinar la formación de la comisión o de las comisiones que van a trabajar apoyando a la iglesia católica en el proceso y estamos esperando yo me he reunido ya en dos ocasiones con la alta jerarquía de la iglesia para ver cuál es el concepto qué están pensando con esto y vamos a tener reunión próxima no sé si es una incidencia pero yo el día de mañana me reúno nuevamente con la alta jerarquía de la iglesia y estamos ya en ese proceso ellos decidirán cómo cuál es el concepto y cómo vamos trabajando nosotros vamos a poner todas las condiciones para que no sólo el día como digo sino antes pueda ser una fiesta sin precedentes para el país Jato esperaba usted estas reacciones después de presentar de que el ejecutivo a través del ministerio de seguridad y justicia presentar en la asamblea legislativa este anteproyecto de ley antiextorsiones en nuestro país algunas opiniones se han dejado escuchar ya como la del fiscal general de la república como la de Fusades que ha dicho que no tiene nada nuevo pero el fiscal ha dicho que no se puede proceder de oficio entiendo que el anteproyecto precisamente contempla de que se pueda proceder de oficio en el tema de las extorsiones y ayer escuchamos al fiscal decir que no ¿esperaba usted estas reacciones? ¿es normal estas reacciones al anteproyecto? bueno aquí hay que decir varias cosas el presidente de la república el profesor Sánchez Serén cuando orientó dio la instrucción de que se trabajara en la elaboración y presentación de esta propuesta de ley parte de que esta es una de las principales preocupaciones que tiene la sociedad en el marco del combate a la delincuencia y a la violencia entonces por lo tanto dijo bueno en la legislación actual este delito está abordado en el artículo 214 del código penal pero es insuficiente desde ese punto de vista dijo bueno hay que ampliar el alcance de la aplicación de la ley en ese sentido se presentó y tiene varias características uno con la ley tal como se presenta se considera consumada sin importar el acto perdón se considera consumada sin importar si el acto o el negocio se consumó esa es una primera característica y si la víctima pagó o no de todas maneras se considera que está consumado el hecho y por lo tanto es penable o sea que se consuma desde la amenaza por ejemplo desde la primera llamada por teléfono ya se da por consumado el hecho se consuma segundo va en el caso de la extorsión agravada la pena se aplica un aumento hasta una tercera parte de esta pena máxima establecida si se dan algunas circunstancias tercero lo que tú decías la acción penal podrá realizarse de oficio esto es lo que se discutía ayer en la asamblea es decir sin que sea necesaria una denuncia por lo tanto es lo que la discusión que se presentó ayer en la asamblea yo no la veo extraña porque hay diferentes opiniones y diferentes concepciones bueno para eso es el anteproyecto para discutirlo pero la ley también incluye y esto es importante a las operadoras de telecomunicaciones nosotros necesitamos garantizar la regulación de la señal ya en otras ocasiones cuando yo coordinaba el gabinete de seguridad discutimos varias veces con las empresas telefónicas siempre hubo siempre había la buena voluntad pero no se aplicaba entonces nosotros consideramos que es importante que contribuyan y si no y hay que garantizar esa contribución mediante la expresión de una ley desde ese punto de vista la ley propuesta también incluye la regulación de la señal que facilite el envío de mensajes o llamadas por teléfono desde los centros penales para nadie secreto que desde los centros penales envían esas llamadas y tercero incluye por supuesto el aspecto de la extinción del dominio entonces estamos hablando de tres aspectos fundamentales que incluyen el planteamiento de la propuesta de ley que se ha hecho a la asamblea nosotros esperamos que se apruebe porque tenemos que garantizar que este tema el tema de las extorsiones tengamos los dientes suficientes para garantizar que el combate vaya más allá de lo que ha ido hasta ahora entonces ahí habrá discusiones por supuesto nosotros no somos no estábamos exentos de pensar que se iban a presentar o que se iba a aprobar expeditamente que se iba a aprobar expeditamente de todas maneras siempre habrá yo espero y ayer lo decía el presidente de la república espera que se apruebe la ley porque necesitamos yo digo te insisto necesitamos esos dientes para garantizar que avancemos todavía más en el combate a la delincuencia y habrá quienes digan por ejemplo bueno a ver para qué se necesita una ley que regule los potenciadores o las antenas que están en los contornos de los centros penitenciarios si lo que hay que hacer es evitar que entren teléfonos celulares por los lugares a través de los portones principales o que entren finalmente los teléfonos a los centros penitenciarios claro por supuesto eso es un proceso que se ha venido haciendo y de hecho se evita se hacen requisas ya ves todas las medidas que hay de registro para que no entren este tipo de objetos y otros pero es una lucha constante es una lucha permanente ya sabes que se las ingenian de diferentes maneras es un entra en chip etc es una lucha permanente incluso lo digo es una lucha permanente también con los controles internos hasta con la misma evaluación por supuesto de los custodios ya tú te acuerdas en aquella ocasión que se tomó una medida incluso radical de cambiar a todos los custodios y entonces eso lleva tiempo es un proceso porque este es un tema complicado muy complicado pero entonces yo estoy de acuerdo contigo cuando dices mejor es prever que entre en este tipo de objetos pero eso es complicado no es tan fácil de hacerlo y entonces lo que hacemos es bloquear la señal pero necesitamos la colaboración y en este caso va a ser por ley de las telefónicas para que no incrementen la señal porque entonces bloquean nuestros propios bloqueadores yo entiendo que estos bloqueadores ya tienen un tiempo de estar y que hay que modernizar hay que mejorarlos en eso estamos absolutamente claros y lo anuncio porque el presidente ya tomó la decisión y ya dio las órdenes correspondientes de fortalecer el equipamiento y otras condiciones de la policía nacional civil en su operatividad en sus condiciones de vida etcétera una parte de eso va orientado a modernizar estos bloqueadores el ministro de justicia incluso ya lo dijo en una ocasión yo entiendo que eso es necesario pero los actuales no se pueden tampoco bloquear si tú le subes la señal a la antena que yo no sé por qué razón todas están hay muchas alrededor de los penales claro bloqueas el bloqueador algunas veces hasta se anula desde ese punto de vista no puede ser entonces dijimos vamos a tratar a ver vamos a hacer la primera pausa está a prueba entonces la voluntad de los partidos políticos en la asamblea legislativa para poder discutir y llegar a un acuerdo en torno a este anteproyecto de ley de ley de antiexorsiones en la asamblea legislativa es correcto vamos a hacer la pausa regresamos en breve conversando esta mañana con el secretario de gobernabilidad y comunicaciones Francis Hato Asbun está a prueba le decíamos y es lógicamente una pregunta pero también la población de alguna manera si lo está viendo está a prueba la voluntad que tienen los partidos políticos aun cuando no se trate de un cheque en blanco es importante la discusión es importante que haya discusión sobre este anteproyecto pero de todas formas está a prueba la voluntad de los partidos respecto a este tema ¿no? a este tema de votar o no votar esta ley esta es una excelente pregunta Romeo me parece muy importante porque hay varios aspectos que se tienen que evaluar el marco de esta pregunta está a prueba con la aprobación de esta propuesta de ley por supuesto no hay ninguna duda yo lo que pediría es que se dejen de lado las intenciones electorales que yo entiendo que se está en un momento electoral y que se entienda y se comprenda y se asuma la demanda de la población salvadoreña para ir garantizando que el combate a la inseguridad y a la violencia camine porque fíjate hay otros aspectos están los préstamos solicitados ahí están ¿desde cuándo están en la asamblea? de hace mucho tiempo están unos préstamos del BID otros préstamos del Banco Mundial pero sobre todo del BID que tienen que ver con prevención seguridad hay un préstamo también que tiene que ver con prevención que es un préstamo combinado de cooperación y préstamo a la vez de los alemanes del gobierno alemán y tiene que ver también con prevención es decir también ahí tiene que ponerse la voluntad de trabajar juntos para combatir este problema garantizar que podamos hacerlo de manera adecuada y juntos bajo por supuesto nosotros tenemos la última responsabilidad la responsabilidad fundamental en este caso es del gobierno pero no podemos hacerlo sin la contribución y la colaboración de todos por eso hago también el llamado y más bien secundo el llamado que ha hecho el presidente de la república para que se aprueben los préstamos que se refieren a recursos orientados hacia el establecimiento de condiciones seguras e irreversibles en el combate a la inseguridad y a la delincuencia te menciono otros el presidente se reunió con los tres poderes del estado los convocó a casa presidencial hizo la reunión de tal manera de ir poniendo las condiciones seguras que han venido estableciendo pero el presidente quiere garantizar condiciones seguras para coordinar los poderes del estado en la lucha contra la delincuencia incluso él mismo anunció cuando se le entregó el plan El Salvador Seguro por parte del Consejo de Seguridad y Convivencia que él mismo anunció el nombramiento de un comisionado presidencial que en la práctica enlace coordine tanto los poderes del estado desde el gobierno central con los poderes del estado con la comunidad y las mismas instituciones que se corresponden con el trabajo de combate a la inseguridad Entonces algunas de estas acciones son recomendaciones del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Están planteadas en el plan perdón valga la redundancia están establecidas en el plan pero te digo más el presidente hace poco se reunió también con el Consejo de Seguridad y estuvo presente les planteó cómo ve las cosas lo cual permite todavía más cohesionar un ente que está bastante bien cohesionado y con la intención clara y la ha demostrado de trabajar junto frente a ese problema también el Consejo se reunió con la Corte Suprema de Justicia hace poco hubo una reunión para ver diversos aspectos ya están ahí se plantearon en una reunión bastante buena y se planteó el tema de los jueces el tema de la depuración en diversas instancias del Estado y entonces desde ese punto de vista hay una serie de medidas que no tienen absolutamente nada que ver con el ámbito electoral nosotros no estamos en eso que es la crítica de algunos sectores también principalmente digamos de la oposición dice mire como estamos en elecciones pues están presentando esta cantidad de propuestas si yo con todo el perdón y el respeto a Fusade yo oí a ayer alguna exposición en relación a diversos aspectos que tienen que ver y está bien las críticas nosotros las críticas las tomamos y las asumimos pero también las evaluamos con seriedad y entonces yo vi algunas opiniones que no me parece que incluso me parecen sacadas de contexto a mí no me parece que se diga por ejemplo que el consejo el plan El Salvador seguro que está bien pero le falta liderazgo si el liderazgo es el sistema nacional de seguridad y ellos no lo mencionaron el presidente desde que tomó posesión habló del sistema nacional de seguridad ciudadana y que él iba a presidirlo valga la redundancia como presidente de la república yo me pongo al frente del sistema nacional de seguridad ciudadana por primera vez porque aquí no ha habido un planteamiento sistémico frente al problema de la inseguridad la inseguridad romeo va más allá del mero hecho delincuencial que hay que enfrentarlo con dureza pero va más allá del mero hecho claro esa es una consecuencia de la inseguridad eso no lo dice Fusades no menciona por ejemplo el tema del empleo oiga yo le pregunto que bueno el tema del empleo pero yo le pregunto la cosa a ver dijo Fusades entre otras cosas que no hay nada nuevo en este anteproyecto de antiextorsiones yo le pregunto a usted cuál es lo nuevo que ya me hablaba por ejemplo del tema de las telefónicas que otros elementos nuevos tiene este anteproyecto que ha presentado a la asamblea legislativa o tiene razón Fusades cuando dice que no hay nada nuevo no porque ya dijimos bueno la pena se amplía la pena se plantea actuar considerando la extorsión consumada con solo la llamada por teléfono el tema de lo que se discutía ayer con el problema de poder realizarse de oficio esos son temas que están ahí considerados y yo no sé por qué dicen que no que no es nuevo o se puede hacer así ahora si se pudiera hacer así ahora no estuviéramos pidiendo no estuviéramos solicitándolo de esa manera entonces yo creo que a veces se sacan de contexto las cosas porque yo entiendo que se está en un ámbito electoral que hay intenciones electorales y que siempre se dan ¿qué hay del tema del empleo? mira fíjate nosotros siempre hemos planteado y el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Seguridad Ciudadana y Convivencia así lo planteó habla de la creación de 350 mil empleos nuevos un poco más y habla cuánto se necesita en términos de inversión habla también del ingreso necesario de la incorporación al sistema educativo de más de 300 mil niños y niñas y garantizar que se mantengan en el sistema educativo es decir se está hablando de se está haciendo un planteamiento en una concepción adecuada en términos estructurales tú pregúntale a la gente ¿cuáles son las causas de la delincuencia? se pone que una de las causas fundamentales es el tema de la falta de oportunidades entonces hay que trabajar en eso entonces le pregunto a ver ¿cómo se pretende generar estos 350 mil empleos? ojo que no es en un año no entiendo que es digamos una proyección para los próximos años pero la pregunta de las personas de los ciudadanos que deben estarse haciendo es esa a ver qué interesante sería que se generen esta cantidad de empleos pero ¿cómo se pretende generar? ¿cuál es la dinámica que hay que desarrollar para generar estos empleos? no entiendo hay que generar inversión por eso estamos hablando de ponernos de acuerdo en la inversión y el empleo estamos el presidente ha mandado la conformación de un consejo que se ponga de acuerdo en el tema de la inversión y del empleo el mismo presidente le dijo al consejo voy a solicitar y ya se empezó a trabajar y de hecho ya se han dado las primeras reuniones un capital semilla mediante un préstamo al banco al banco interamericano de desarrollo de 200 millones de dólares y ya se empezó a gestionar para que el consejo lo utilice en la orientación que se ha planteado en sus propuestas en las comunidades que son parte como te digo del sistema nacional de seguridad en el sistema nacional de seguridad está planteado eso lo que pasa es que hay que concretarlo y como se puede concretar buscando acuerdos con los diversos sectores sociales y ese es el consejo es una expresión de ponernos de acuerdo y nos pusimos y nos estamos poniendo de acuerdo y el presidente dijo hay que buscar acuerdos en los grandes temas de país que son los que tenemos que ir impulsando y demostrarle a la población que podemos buscar acuerdos educación empleo inversión porque no se puede ver la inversión sin el empleo sin la inversión inversión privada inversión pública y sobre todo los que tienen más capacidad es la inversión privada hay que garantizar la inversión privada para la generación del empleo productivo para el desarrollo del país no estamos hablando de cualquier empleo eso es clave educación seguridad empleo e inversión por supuesto son temas que tienen que estar en el panorama de la búsqueda de acuerdos y por eso el eje fundamental de la proyección de este gobierno está basado en la búsqueda de acuerdos asumiendo la primera responsabilidad por parte del gobierno y insisto por eso el presidente en la toma de posesión dijo yo en el caso de seguridad me pongo al frente algunos le dijeron mira no lo hagas se va a quemar y que dijo si para eso estoy aquí como presidente de la república y entonces dijo me pongo al frente del sistema nacional de seguridad y vamos a trabajar para garantizar que avancemos sin retroceso y se avanza se avanza frente a un problema que lo dejaron acumular con medidas que no tenían nada que ver con el combate real a la inseguridad desde hace muchos años que no vengan a hablar ahora y a rasgarse las vestiduras algunos que ahora empiezan a decir cuáles son sus grandes tesis si ya las conocemos sobre cómo resolver el tema sobre cómo resolver el problema de la seguridad y por qué no hablaron nunca de resolver el problema del empleo quiero preguntarle sobre este tema precisamente a ver en estos grandes acuerdos por el empleo digamos por la seguridad por la salud por la educación etcétera está incorporada la oposición porque hoy por ejemplo uno de los eslogan de la oposición es corrijamos el rumbo del país y usted me está hablando de que estas son acciones que van precisamente enrumbadas a tener una mejor condición del país ¿está o no está la oposición en esta discusión de los grandes temas? si es que nosotros nunca negamos yo por eso no entiendo ese tipo de eslogan nosotros nunca negamos que hay que trabajar por el rumbo del país lo que pasa que cuando se dice trabajar por el rumbo del país hay que ser honestos hay que comprometerse comprometámonos comprometámonos discutamos la distribución del ingreso ¿por qué no la discutimos? ¿qué estamos hablando cuando hablamos de justicia y de redistribución del ingreso? estamos hablando que el país somos todos y todas entonces discutámoslo en esa perspectiva y así se discute en el consejo hay algunos empresarios conscientes en este país que lo primero que plantearon en el consejo es discutamos el empleo porque si no vamos a estar en una rueda de caballitos y se está discutiendo y por eso es que el presidente ha planteado veamos esos aspectos porque si no se es irresponsable nosotros en este planteamiento no somos electoreros está bien yo entiendo que se planteen las cosas electoralmente en una situación de competencia electoral pero no hay que ser electoreros hay que decir las cosas como son vamos a hacer la pausa comercial cuando regresemos quiero preguntarle al secretario de gobernabilidad y comunicaciones sobre estas medidas usted se recuerda que recientemente fue aprobado un paquete transitorio por cierto de reformas al código procesal penal que busca blindar a miembros de la policía nacional civil uno de los aspectos fundamentales de esa reforma transitoria de ese paquete de reformas transitoria así es que quienes atenten contra miembros de la policía nacional civil van a ir a parar al penal de máxima seguridad por ahí me encontré unas imágenes en las redes sociales que quiero mostrárselas también usted probablemente nunca haya ingresado y ojalá que nunca ingrese al penal de máxima seguridad pero tal vez tenga la curiosidad de saber cómo es por dentro un poco el penal de máxima seguridad este tema y el tema de los paquetes escolares vamos a abordar en lo que nos resta del tiempo con el secretario de gobernabilidad y comunicaciones volvemos estamos de regreso bueno estamos viendo imágenes así es la entrada de sacatrás esta cárcel de máxima seguridad Jato a propósito del paquete de reformas que fueron aprobadas recientemente esto es más o menos digamos cómo es el trato que tienen que reciben las personas que son llevadas al penal de máxima seguridad es la aplicación simple y sencillamente de la ley y hay que recordarles que recientemente en la asamblea legislativa como lo estábamos diciendo fue aprobado un paquete de reformas transitorios que dice que las personas que atenten contra miembros de la policía nacional civil pues simple y sencillamente van a ir a parar a este penal de máxima seguridad ¿esta es la entrada? si 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 esa es la va bajando van bajando terrible ¿qué impacto va a tener esta ley Jato mientras vemos las imágenes? bueno nosotros en este sentido esta reforma más bien si pero insisto eso está acompañado de otras medidas que el presidente ha orientado para fortalecer todavía más el trabajo de la policía nacional civil equipamiento armas etcétera condiciones de trabajo aquí está ahí está como ves en el penal de sacatrase este es el penal de máxima seguridad es una cosa complicada o sea es duro la verdad que es duro simple y sencillamente ver las imágenes te das cuenta la dureza que significa o lo que significa estar en un penal de máxima seguridad como es el de sacatrase si no es duro por eso es importante que tengamos en cuenta la necesidad de ir equilibrando esta sociedad para garantizar que esto sea de otra manera pero ahorita nosotros tenemos que poner medidas que se ejecuten de manera muy dura oiga a ver a propósito del tema que dejamos anteriormente de los acuerdos de estos grandes temas de los cuales hay que ponerse de acuerdo en el país me escribió una persona y me dice si los acuerdos no llevan a las acciones de nada sirve se quedan en acuerdo a esa persona es muy inteligente y la felicito porque en realidad si los acuerdos no se traducen en hechos concretos en acciones concretas de nada sirven los acuerdos aquí yo siempre he dicho muchas veces este es un país sobre diagnosticado y sobre propuesto totalmente entonces la gente y uno se pregunta y por qué no se ejecuta lo que se ha planteado hay muchos planteamientos importantes por qué no se ejecutan entonces nosotros este es un tema que por ejemplo voy a poner por ejemplo en el caso del consejo de seguridad se ha discutido a fondo y enlazado con el plan de seguridad que dirige el ministerio de justicia y seguridad pública el ministro Benito Lara por supuesto insisto en el marco del sistema nacional de seguridad porque todo esto está en el marco del sistema nacional de seguridad que dirige el presidente desde ese punto de vista se han puesto ya las condiciones se han elaborado los planes para empezar a ejecutar lo que se trabajó en las mesas de trabajo y que validó el consejo y entonces vamos a empezar trabajando ya ya se seleccionaron 10 municipios para comenzar de aquellos 50 que se presentaron que se trabajó con bastante intensidad los criterios etcétera para seleccionarlos por cierto el 20 el viernes vamos a Ciudad Delgado y no es que vamos a llegar ahí a sustituir ahí hay organizaciones de la municipalidad de la comunidad etcétera entonces lo que vamos a hacer es empezar a trabajar ya con ellos ¿qué va a haber en Ciudad Delgado concretamente? en Ciudad Delgado lo que vamos a ver es trabajar con el comité de prevención de la violencia los comités municipales de prevención de la violencia las organizaciones de la comunidad la policía comunitaria que ahí está desplegada etcétera los empresarios es decir lo que en el consejo se llama replicar ese consejo en la comunidad y luego el 23 vamos a Zacatecoluca a trabajar también para integrarnos como consejo en el marco del plan de seguridad y en el marco de las instituciones que trabajan que ya están allí no vamos a crear nada entonces desde ese punto de vista lo que vamos a hacer es trabajar fortaleciendo con nuestras propuestas con nuestra presencia mira el que estén los empresarios unificados en esa zona en ese departamento en ese municipio el que estén los maestros unificados en esa zona que estén integrados para enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana va a ser un solo cuerpo te pongo esos dos sectores nada más usted dice que este país está sobre diagnosticado y muchas veces muchas veces nosotros como ciudadanos demandantes decimos bueno a ver si ya tenemos un estudio si ya tenemos un acuerdo quien lo tiene que ejecutar depende solo del ejecutivo o muchas de estas acciones depende también de la buena voluntad o la colaboración o el apoyo de otros sectores no este es el gran avance del consejo el gran avance del consejo aparte de llegar a acuerdos que rápidamente se trabajaron pero con mucha profundidad aparte de llegar a esos acuerdos en las mesas se trabajaron se analizaron aspectos concretos el gran avance es que juntos vamos a trabajar para llevar adelante esos acuerdos juntos es decir aquí se necesita del concurso de todos los sectores por eso nosotros desde el principio le dijimos al consejo no es que no tengamos plan ahí está el plan de seguridad vamos a fortalecerlo vamos a integrarlo las iglesias los empresarios los maestros y maestras etcétera las organizaciones de la comunidad entonces que vamos a hacer traerlos a todos aquí no vamos nosotros a la comunidad con las propuestas y las integramos las propuestas que hay ahí con las propuestas del consejo en el marco del plan de seguridad y vamos integrados a trabajar fíjate esto es sin precedentes en este país vamos integrados a trabajar entonces que va a pasar en Ciudad Delgado el viernes que va a pasar en Zacatecoluca el lunes que va a pasar después vamos a Colón que vamos a integrar todas las fuerzas y entonces como lo ve la gente eso ve un cuerpo es como una representación del consejo el consejo el consejo trasladado al trabajo concreto de la comunidad Tato tengo que ir a la radio 109 ahí está Tony Cabezas para compartir también algunas de sus opiniones con los radioescuchas que en este momento van manejando pero van escuchando la radio también Tony como estás en el contacto con Canal 12 un gusto saludarte igualmente nuevamente para ti y para Franci Hattuas a quien le damos la bienvenida a la frecuencia de radio 1029 ¿cómo estás secretario? muy bien muchas gracias Tony gusto de verlo lo estoy viendo aquí aunque está lejos en la radio aquí estamos mire a través de este contacto fíjate que antes de de ir a la última pausa le decía al secretario que quería preguntarle y aprovecho también el enlace para que nos comente un poco sobre cómo va la entrega de los paquetes escolares que es otro tema que lo tenía en agenda para conversar porque a veces hay como la crítica de que mire se está ofreciendo los paquetes pero no están llegando a tiempo quiero saber Hattu cuál es la respuesta del gobierno a esta que fue una propuesta de campaña del presidente Salvador Sánchez Serendi ampliar los paquetes escolares de esta bachillería las caricaturas ponen a los niños ya bien grandotes y con los pantalones bien chuluncos como esa si también algunos decían desde hace mucho tiempo que esto no tenía nada que ver con la calidad educativa yo decía cuando era ministro de educación y lo sigo diciendo que lo que pasa es que aquellos que afirman eso no entienden de educación entonces desde ese punto pero además no entienden de país porque acuérdense de lo que decíamos siempre esto no solo incide en la posibilidad de que los estudiantes se mantengan en las escuelas que los padres de familia ahorren y además genera empleo por lo tanto estamos hablando de redistribución del ingreso porque no escogimos a tres o cuatro para que hicieran los uniformes ni los zapatos ni los útiles ni a una sola empresa ni a una sola empresa hay muchísimos productores por lo tanto estamos hablando de un concepto fundamental de justicia hay que redistribuir el ingreso hay que generar empleo nosotros si lo hacemos con los pocos recursos que tenemos pero además hay que preguntarle a los estudiantes a las madres y a los padres de familia yo le puedo dar datos que aquí tengo a la fecha se han entregado porque también se criticaba es que no se entregan a tiempo etcétera es un mecanismo complicado porque como digo no es una sola empresa cuando se decidió trabajar con muchas empresas sabíamos que el mecanismo era complicado le voy a dar los datos me gustaría ya que va a dar datos secretario también saber los datos de la deserción escolar escolar si esto ha mantenido a los niños en las escuelas o se ha aumentado y como ha incidido en la calidad de la educación mire yo el otro día voy a decir al viceministro y al ministro que hay un incremento de la matrícula sobre todo en bachillerato que es la que nos que interesa fundamentalmente fíjese que ayer tuvimos una reunión con el consejo nacional de educación y uno de los aspectos fundamentales porque no es que se va a tratar todo el tema de la educación porque como decía Romeo necesitamos ponernos de acuerdo para ejecutar esa es la clave y entonces se decía bueno un aspecto fundamental es el incremento y la atención de la educación inicial y parvularia ese es uno de los ejes fundamentales para incrementar la matrícula pero de todas maneras no recuerdo el dato que daba el ministro respecto del incremento de la matrícula en bachillerato creo que decía 35 mil no recuerdo como no lo tengo presente mejor no lo digo pero se ha incrementado hay que ver cuantos terminan porque se matriculan y cuantos terminan yo solo quisiera porque todos estos temas llegan a la asamblea y tenemos aquí a dos candidatos a diputaciones está Norman Quijano candidato a alcalde candidato a diputado por San Salvador actual alcalde y Julio Valdivieso candidato a diputado por Democracia Salvadoreña para que pues participen también y conocer sus opiniones pero bueno usted iba a dar datos secretario no no si quiere un saludo a Norman don Norman como está gusto de verlo muy bien muchas gracias mucho gusto como está Julio Valdivieso un saludo un saludo placer compartir micrófono comparten la visión en el tema educativo todos estos temas llegan a la asamblea también Norma bueno yo creo que solamente lo que se mide es lo que se puede evaluar y cuando tú haces esa esa medición sobre todo a través de la PAES lo que ves es que en los últimos años los estudiantes están reprobados cuando tú mides la cantidad de estudiantes que aspiran a ingresar a la Universidad de El Salvador que son miles de miles de estudiantes y ves que en un porcentaje más allá del 90% salen reprobados eso te puede permitir tener un parámetro de la calidad educativa que es lo que en primera y última instancia debería de ser el interés de una autoridad que los estudiantes tengan una calidad que les permita aspirar a un futuro mejor y yo creo que en El Salvador tenemos dos clases de estudiante el estudiante que tiene la dicha el privilegio de que sus padres le pueden pagar sufragar una educación privada donde aprende inglés desde pequeño donde le están dando la computadora desde pequeño y los estudiantes hijos de nuestros obreros y de nuestros campesinos que asisten a escuelas que están en un pésimo estado muy bien Julio comentario yo quizás yo sigo también soy docente universitario me he podido dar cuenta de que uno de los defectos estructurales en el sistema educativo es quién capacita quién quién da clases aquí en Don Hato fíjate que en una reunión que tuve que la oportunidad de presenciarla del 100% de personas que estaban reunidas que eran profesores yo hice una pregunta quiénes de ustedes entraron por vocación a estudiar la carrera y sólo el 3% contestó que era por vocación o sea qué te quiere significar esto de que muchísimos maestros no están dijéramos compenetrados con el apostolado que significa ser maestro aquellos maestros que corren 3, 4 kilómetros para llegar a sus escuelas creo que debe haber un planteamiento de una reforma estructural fuerte en el sistema educativo escuchemos al secretario de gobernabilidad que bueno de verdad que lo felicito porque traen a cuenta aspectos que deben que debían haber sido discutidos desde hace muchos años tiene razón Norman Don Norman mi amigo alcalde cuando plantea el sistema de evaluación él se refiere solamente a la PAES yo me refiero a todo el sistema de evaluación que hay en este país no sirve el sistema de evaluación de este país es caduco hay que cambiarlo yo fui el primero que dije la PAES es una expresión pésima de lo que es un pésimo sistema de evaluación hay que cambiarlo entre otras cosas porque yo puedo tener un estudiante que memorice saque un 10 mediante el método de la memorización pero puede ser que no tenga iniciativa y como lo sé porque no se evalúa todo el sistema porque no se evalúa a los maestros porque no se evalúa a la institución pero hacia eso van ustedes o no hacia eso vamos el ministro ya lo planteó ahí está por ejemplo el cuestionamiento puede ser porque no se hizo esto que usted dice cambiar el sistema de edición durante la administración anterior el ministro actual de educación el otro día nos planteaba que ya está trabajando para la modificación del sistema de evaluación porque Norman tiene razón Norman cuando plantea el tema de la PAES está diciendo que es un obstáculo por eso que los estudiantes yo iba cuando era ministro de educación asistí a la PAES fui a las aulas y les preguntaba ¿a ustedes les gusta esta prueba? ¿era unánime? no ¿por qué? porque lo que pasaba era sencillamente que usted mete a estudiantes 3-4 horas en un aula y les empieza a hacer un examen selectivo un examen de selección y entonces tienen que memorizarse todos los que han visto eso es un poco ridículo tiene razón Norman segundo los estudiantes que entran y tienen dificultades para entrar a la universidad tienen muy bajo el nivel de entrada a la universidad es precisamente por ese tipo de cosas pero sobre todo él dijo algo aquí hay problemas que no solo tienen que ver con el sistema educativo no los podemos ver de esa manera aquí hay problemas que tienen que ver con transformaciones estructurales porque hablar de la falta de asistencia o de oportunidades en la universidad sin tener en cuenta cuál es la condición estructural de esa familia tiene trabajo o no tiene trabajo muy bien tengo que terminar acá este enlace es una discusión apasionante que deberíamos tenerla durante unas varias horas y varios días sería bueno sería bueno sí profundizar sobre esos temas es interesante aquí está invitado secretario cuando quiera aquí muy bien hay más tiempo además démele un saludo a don Julito y a Norman muchas gracias Tony saludos para ti también un abrazo para ustedes vamos a hacer nosotros una pausa comercial y regresamos en breve ya para el cierre de hecho bueno vamos a despedir al secretario de gobernabilidad y comunicaciones Francis Gatospoon muchas gracias por haber estado con nosotros vamos a ver cuando nos reunimos de nuevo digo podemos tenerlo de nuevo para poder conversar sobre estos temas muchas gracias Romero muy amable por la entrevista nuevamente un saludo a todos sus televidentes gracias es todo nos vemos el día de mañana a las 5 y 30 buenos días Mr. Donut abiertos las 24 horas presentó vamos a ver vamos a ver